To my world Welcome to my world Ya estamos en la cancha Llegaron los caballos Y ya están probando el piso Sí, sí, pero ahora que veo al guía Ya no me puedo quejar de la cancha Ahora ya soy yo Ahora voy a lo mío Que buen pedazo Deme el tiempo, va a estar Listo, confiamos Bueno, por favor Hasta luego Sonido Gracias, Mariana.